Bueno, y las recomendaciones fiscales del Fondo Monetario Internacional es el tema que analiza nuestro editor económico, Jaime Aristi Escuder. Buenas noches, Jaime. Cuéntanos. Buenas noches. La más reciente emisión del Fondo Monetario Internacional alabó el resultado fiscal del gobierno. La reforma tributaria, la restricción del gasto y el aumento de los ingresos obtenidos de la renegociación del contrato con la Barrigol permitieron reducir el déficit de 6.6% en el año 2012 a 2.8% del PIB en el año 2013. No obstante, la deuda pública siguió subiendo, colocándose en un 48% del PIB, un nivel que se explica principalmente por el despilfarro fiscal registrado en el periodo 2008-2012. Hace un año comenté que para reducir la deuda pública como porcentaje del PIB habría que disminuir el déficit del sector público no financiero a un 1.7% del PIB. El FMI confirma en su nota de prensa la necesidad de una nueva reforma fiscal. Por el lado de los ingresos, recomienda la ampliación de la base imponible y la reducción de las exenciones fiscales. Yo le añadiría que la próxima reforma tributaria deberá elevar la competitividad, estimular la inversión, acelerar el crecimiento económico y crear empleos. Por el lado de los gastos, el Fondo recomienda contener el gasto público. Eso puede lograrse mediante la aplicación de la metodología de costo-beneficio a todas las asignaciones presupuestarias. Si los beneficios, sean económicos, sociales, no justifican los costos, ese gasto no debería ejecutarse. Esto elevaría la eficiencia de la inversión y del gasto público en general. Lo menos importante es reducir el déficit del sector eléctrico, el cual asciende a 2% del PIB. El Fondo recomienda un ajuste de las tarifas, pero yo pienso que la estrategia del gobierno no incluye esa medida. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Jaime.